Te pregunto, ¿tienes seguidores en tu cuenta de Instagram que no hablan tu mismo idioma? No te preocupes más, una herramienta de traducción podría acercarte al mundo y conocer qué dicen tus amigos cuando hablan otro idioma. Increíble. Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, para sacarnos de dudas, nos acompaña vía Skype desde San Francisco, Daisy Edwards, la gerente de marketing de Instagram Stories. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daisy. Cuéntanos, ¿cómo funciona esta herramienta? Hola, gracias por tenerme aquí hoy. Bueno, así que hoy hay traducciones disponibles para más de 90 idiomas en el perfil, los comentarios y ahora también las historias. Y todas funcionan igual. Nomás tienes que tocar donde dice ver traducción en la aplicación y aparece el texto en tu idioma. Daisy, esto me encanta, pero ¿cuántos otros idiomas puede esto incluir? Me encanta especialmente por la cantidad de personas que hablan español, inglés y están siempre poniendo cosas en ambos idiomas. ¿Cuántos idiomas en general? Hay más de 90, pero depende de tu celular, las configuraciones que tienes, pero si estás en Argentina, en México, en los Estados Unidos, no importa dónde estás, puedes ver las traducciones a francés, inglés, lo que quieras. Gracias. 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 Gracias.